Vamos ahora sí con más información en vivo, señores, 9 de la mañana con 9 minutos. ¿Qué noticia nos tiene Adrián Pérez a esta hora de la mañana? Adrián, nuevamente contigo, adelante. Susan, buenos días, 9 con 10 de la mañana, exactamente desde el interior de la empresa de transporte Samanto, ubicada aquí en la avenida América Oeste, frente al mall. Lo que ocurre en estos momentos es un operativo inopinado que se está llevando a cabo y se realiza por la Gerencia Regional de Transportes, la Policía Nacional de la Unidad de Tránsito, la Unidad también de Transportes de Licencia de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Fiscalización y Defensa Civil. Esto ocurre, Susan, luego de lo que ocurrió ayer por la tarde, una lamentable agresión a un personal de fiscalización de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Esto ocurrió exactamente al frente y debido a eso, la Municipalidad y también el Gobierno Regional se hacen presentes aquí en esta empresa de tránsito para supervisar y fiscalizar que todo se encuentre en orden, es decir, que cuenten con las licencias, que cuenten también con el ambiente adecuado para poder realizar este tipo de actividades de transporte aquí en la ciudad de Trujillo. Reiteramos, se han desplegado diferentes unidades, tanto municipales como del Gobierno Regional, para poder supervisar. Hemos visto las imágenes ahí que tenemos también y que vamos a compartir con ustedes de lo que ocurrió ayer por la tarde prácticamente, ¿no? Ha sido una agresión a un personal de la Municipalidad, estaba fiscalizando, realizando su trabajo diario, porque el personal de fiscalización se desplega en diferentes puntos de la ciudad de Trujillo para supervisar que los vehículos cuenten con licencia, que el personal o que los conductores tengan todo en regla. Sin embargo, lo que hemos visto es lamentable, inaceptable. Ninguna forma de violencia puede ser aceptada, mucho menos una persona que está realizando su trabajo, un trabajador edil. Y para ello ya las autoridades han llegado a esta zona para supervisar que todo esté en regla. Vamos a tratar de conversar en breves instantes también con las autoridades pertinentes, pero vamos a salir para que ustedes vean que también hay personal de la Policía Nacional, de personal de intervenciones rápidas, municipales. Aquí en la zona vamos a conversar con el gerente de seguridad ciudadana de la Municipalidad. Lamentable cómo se va perdiendo también el principio a la autoridad